Es momento de irnos hasta Catar con mi querido Roberto López Olvera, que sigue vivo. ¿Cómo vas? ¿Cómo va el viático, querido Roberto? ¿Cómo va la vida? Querido Ayán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigos de Sale el Sol. Muy buenos días para todos ustedes. Saludos desde Catara Cultural Village, centro cultural muy importante y emblemático del territorio catarí. A mis espaldas, la mezquita de Catara, uno de los lugares más importantes para todos los catarís. Y con el gusto de saludarlos, como siempre, hay historias que nos han dado mucho gusto contar y otras no tanto aquí en esta justa mundialista, en esta copa. Y bueno, nos dimos a la tarea de ir al partido de Polonia y Francia, donde debería de haber estado la selección mexicana. Pero bueno, encontramos pues una sorpresa. Los polacos hablan muy bien español. Vamos a ver la siguiente pieza. Acompáñenme. El fútbol es un idioma que lo habla todo el mundo, pero no todos hablan español. Solo el 7% de la población mundial habla este idioma. Pero nos hemos llevado una grata sorpresa aquí en Catar. Y es que los polacos lo hablan muy bien. Nos escucharon hablarlo y no dudaron en mandar estos mensajes a México. Mexicanos, no es la pelusquí. Mexicanos, no es la pelusquí. Mexicanos, no es la pelusquí. No me creen que lo hablan bien. Chequen esto. Ya no estoy llorando. La culpa fue de p***a. Agudo fue el tata. No trajo chicharito, mamma mía. Mi compa Bela no quiso. Nosotros sí tenemos a Lewandowski. Ante su buen español nos fuimos dando cuenta que tenían algo más importante que decir. Están muy agradecidos con Uriel Antuna y esa falla que les dio el paso a los octavos de final. Los mexicanos escucharon y ya querían regalar al jugador de Cruz Azul. Que se vaya, no vale nada, no jugó a nada. Regalaron dos partidos. Si se va a Polonia, Uriel Antuna, no te enojas. Nada, no, gratis. Y un francés nos detuvo para decirnos algo que después de tanto tiempo fuera de casa, nos cimbró. Se mandó con un pozole. Muchas gracias. ¿Qué tal, Vivian? Tremendo, sin duda, ¿no? Se antoja un pozoleito, sabroso, y después de tanto tiempo fuera de casa. Obviamente mucho más, buen provecho y están desayunando. Pero bueno, aquí seguiremos informándola a todos ustedes en el Oasis del Mundial. Amigos de San el Sol, gracias por acompañarnos. Te mando un fuerte abrazo, querido Gianni. Estaremos, por supuesto, siguiendo mucho más detalles del Oasis del Mundial. Fuerte abrazo.